Nos encontramos en la ciudad de Boston, celebrando el 17º Congreso Mundial de Flevología, acá en Estados Unidos. Tengo el gusto de presentar a un maestro de la flevología mundial, el Dr. Lorenzo Tesari. ¿Qué tal, doctor? Muy bien, señor. Una de las técnicas de tratamiento que ofrecemos a nuestros pacientes y que se está hablando mucho en este Congreso es la escleroterapia. ¿Tu opinión, doctor? Es difícil dar una opinión de una cosa que es nata 12-13 años hace por una invención, por haber transformado un líquido en schiuma. Seguramente la transformación del líquido esclerosante que venía usado prima en forma de schiuma ha cambiado completamente el mundo de la flevología. Ha cambiado el mundo de la flevología en el sentido que la escleroterapia con la schiuma ha preso una nueva vitalidad, una nueva fuerza y está, piano piano, diventando la primera scelta de un tratamiento para las varici de las artes inferiores. Chiaramente a monte di questo ci deve essere una accurata diagnosi, una precisa indicazione, ma sicuramente fra i mezzi che poi vengono utilizzati per migliorare gli arti inferiori, sicuramente la scleroterapia con schiuma è diventata il gold standard di tutte le terapie flevologiche al giorno d'oggi. O sea que podemos hacer el tratamiento de todo tipo de varices. Assolutamente, assolutamente sí. Infatti anche en este congreso se ha demostrado que las indicaciones para los tratamientos endovascolarios como el laser, la radiofrequencia, el vapor, etc. han de grandes limitaciones. Con la schiuma no hay ninguna limitación. Lo importante es tener una buena preparación, un buen aprendizaje, saber cuáles son los limitos y seguramente los resultados pueden ser aplicados, son fantasticos. La schiuma puede ser aplicada en cualquier tipo de vena y en cualquier tipo de patología venosa. La flevologia es el estudio y tratamiento de las enfermedades venosas, las varices. Dentro del tratamiento de la enfermedad varicosa, antes se utilizaba mucho la cirugía. Después apareció la escleroterapia y la revolución de la escleroterapia ha sido el tratamiento ahora con espuma. Quien es el creador de esta técnica de la espuma es nuestro querido amigo, el doctor Lorenzo Tesari, que hemos tenido el honor de compartir con él en un congreso en Lima, en Perú, en el Cusco, y estamos invitándolo nuevamente para el próximo año al congreso que vamos a realizar en Lima. Esperamos tenerla allá, profesor. Usted es uno de los grandes profesores mundiales y que nos está enseñando mucho. Ahora con nuestros pacientes estamos muy contentos de ofrecerles esta técnica de tratamiento, la escleroterapia, que ha sido revolucionada con su técnica de la espuma. Complicaciones con el tratamiento, doctor. ¿Cuáles son más o menos contra las otras técnicas? Todos los tratamientos, cualquiera que sean, tienen contraindicaciones, tienen efectos secundarios, desde la cirugía al laser, a la radiofrequencia, a la escleroterapia. Todos los tratamientos tienen. Seguramente con la escleroterapia son muy inferiores respecto a los otros, en manos de expertos. Últimamente hemos demostrado que la escleroterapia es estremamente segura porque el farmaco viene neutralizado en el momento en el momento en que viene a contato con la proteína del sangue. Efecto porque la escleroterapia con la escleroterapia con los líquidos. porque impedir al menos por una parte de tiempo el contacto immediato del fármaco con las proteas del sangre y entonces la suena neutralización. En esta manera la schiuma puede producir un resultado en el endotelio que viene tratado y con complicaciones realmente muy ridosas. Un tratamiento muy seguro y que esperamos seguir ofreciéndolo a nuestros pacientes. Muchas gracias profesor Tesari, un honor. Un honor.